El típico debate que nos ha habido en sentencia del Constitucional entre el artículo 35 y el artículo 36. Dice el artículo 35, todos los españoles tienen derecho a leer y libremente su profesión, el tema es ejercerla al temporal. La naturopatía un día estaría encada como una profesión que se llama libre. Libre significa que simplemente se atiene a una serie de regulaciones concretas, pago de impuestos, permiso de apertura, como todas las profesiones. Y después en los estados, los gobiernos, en este caso el gobierno español, con la reserva de ley del artículo 36 dice que había regulado una profesión siempre que haya una necesidad social o es un bien jurídico, dice la ley. ¿Es una necesidad social? Pues yo creo que actualmente evidentemente hay muchas personas que buscan soluciones naturales a sus problemas de salud y no lo encuentran. ¿A quién recurre? Pues evidentemente mayoritariamente al naturópatas. ¿Y qué implica que esta persona recurra a los servicios de la naturopatía buscando soluciones naturales? Pues existen varios factores. El primer factor es que hay más formación e información que existía antes. En segundo lugar, hoy en día los servicios sanitarios no responden a esa necesidad al 100%. Y después evidentemente está el aspecto político que son los gastos tan enormes, tan enormes, tan enormes que tienen los servicios sanitarios. En España la deuda es enorme y va creciendo. Por lo tanto la naturopatía primero va a satisfacer una necesidad social de personas que buscan soluciones naturales a sus problemas de salud. Y en segundo lugar, al haber ya político y social, evidentemente un ahorro en los gastos correctivos de la seguridad social. ¿Qué significa ahorro correctivo? Porque usted, si la persona no logre de la naturopatía es que la persona alcance la autogestión de su propia salud, que sea protagonista de su salud, que aprenda. Es decir, que gestione su propia salud. Y aquí hago un paréntesis, no lo mismo el autocuidado que la autogestión. Digo porque hay por ahí un concepto de autocuidado, no se habla de autogestión en el sentido de empoderamiento de la salud. Que es un objetivo muy interesante y muy importante históricamente. Forma parte de la filosofía de la naturopatía, el empoderamiento, no la dependencia de. Por lo tanto hay dos aspectos. Primero, una necesidad que cada vez va creciendo más por la información que hay, porque hay más cultura. Y en segundo lugar, evidentemente, por los gastos tan enormes, tan enormes. En todo los gastos correctivos que se llaman. Que aquí podríamos colaborar con naturopatía en que disminuya y se equilibren esos gastos también. Aparte de satisfacer una necesidad, que también es importante. Por lo tanto, es una necesidad que está cubierta y amparada. ¿Por qué? Porque aquí encontramos un problema. Si eso no está vallado, como dicen, no está vallado entre cualquiera. Los problemas que se implican de daños a la persona, a nivel de intrusismo, a nivel de competencia desleal, a nivel de economía sumergida. Es decir, que hay muchísimas ventajas en la regulación de esta profesión. Primero, por el ciudadano que viene a nuestras consultas. Y en segundo lugar, por el Estado. Primero, por los ahorros que eso puede implicar. Y segundo, evidentemente, ya no hay un plan práctico, práctico, práctico. Por la cantidad de, vamos a decir, de impuestos que podía entrar por ahí también. Porque la economía sumergida en un terreno que no está regulado. Enorme, enorme, enorme. Por lo tanto, más ingresos por un lado, más ahorro por otro. Y un servicio que las personas pues estarían bastante satisfechas. En que un gobierno, por lo regular, como hay otros países, como ejemplo que he comentado, en Portugal o en un país transcomunitario como el Suiza. Pues la población, los ciudadanos son los que se benefician siempre, siempre, de la regulación. ¡Gracias!